Cuando pregunten qué fue, pronto sabrán lo que doy Conservamos la paciencia hasta el día de hoy Es que el resto ya se fue, juré no perder jamás Solo de llegar al cielo limpio no creo ser capaz Fumo tan tranquilo, pero tan tranquilo Que a esta dosis de delirio le he tomado cariño Fumo tan tranquilo, estoy tan tranquilo Cambiaron los juegos, pero tan tranquilo Pero nunca los niños, yo Sacando el día en la mía con este crónico Me da para colaborar sin ser un precio módico Irónico, irónico Es que esté perforando lo profundo del mar Con el rodillo cuadra desde abajo Igualmente que usted, ahora tirando más relajo Estos putos por internet, yo Pásame ese litro que me quita la sed Este sonido sale directo del frasco de Bank B Vamos imprimiendo encima un ritmo de Casper Cada vez más tranquilo y más inalcanzable La esperanza permanece viva en las calles La esencia de mi música te está quemando cada vez más grave Rebasando por los laterales Si te dijera cómo lo hago se me caen los planes Conozco menos suerte que capacidades Ahora me hago de familia y pierdo más carnales Lo demás es lo de menos Me alejo de su veneno, tomo lo bueno Y no sigo sueños ajenos Puertas se cierran, puertas se abren Sin Yolanda, Mari Carmen a pegarle que no Lo demás es lo de menos Me alejo de su veneno, tomo lo bueno y no sigo sueños ajenos Puertas se cierran, puertas se abren Si Yolanda, Mari Carmen a pegarle que no Trabajo en bajo perfil mientras las fichas se mueven El rey y el peón lo intentan, pero no pueden Mejor no hagas nada si no lo haces como se debe No hay hora que no se llegue, bang ¿Qué procede? Bien puesto, dime calcetín Jalo con el fiturín En fin, súbete al ring Cate aquí en su alucín Sáquele clutch, mete el sprint Con el soplete, just keep it green Le fumo el bong, le fumo el beat Una doble vida para poder seguir en el juego Quiero cumplir mi sueño Pero me despierta de un putazo Mi sueldo y moraleja a seguirle metiendo huevos No hay de otra sopa, pa Hip hopas más asidas But I love it when you call me big pop, pop, pop Hijos de puta, digo raperos por la vida y no por la ropa Lo demás es lo de menos Me alejo de su veneno Tomo lo bueno y no sigo sueños ajenos Puertas se cierran, puertas se abren Sin Yolanda, Mari Carmen a pegarle ¿Qué no? Lo demás es lo de menos Me alejo de su veneno Tomo lo bueno y no sigo sueños ajenos Puertas se cierran, puertas se abren Sin Yolanda, Mari Carmen a pegarle ¿Qué no? ¿Qué no?